¿Qué tal amigos del canal? Ah, que la chingada Ah, si ya está grabando, perdónenme Ya no lo quiero borrar, es que le había pechorrado el botón Pero no vi que decía REC La batería Bueno, como vamos a checar Nuestra batería si funciona o no funciona O dudamos de los componentes Que intervienen en el sistema de arranque Pues bueno Es muy sencillo esto Ya tenemos una marcha desmontada Para comprobar si está bueno O si está malo Pues debemos de alimentar En cualquier parte de tu motor Conéctalo así Perdón, de tu motor de arranque, marcha O como le quieras llamar Conéctalo así, métele unos cables Que sean cables gruesos No vayan a meter ustedes unos cables delgados Por ejemplo, como estos Unos caimanes que venden en las Es importante que tú tengas estos Caimanes que vengan muy delgados Porque esos cables Si te llegan a No alcanzan la corriente La corriente que circula en este cable No es la misma que la corriente Que circula en un cable grueso Fíjense las dimensiones ¿Sale? Hay que echarlo a andar Hay que probar esto Pero con cables gruesos Normalmente pasacorrientes Negativo de la batería Que es este Vamos a colocarlo en una parte De nuestra marcha Y directamente Vamos a notar un chispazo No se espanten Ustedes si lo hacen Y vemos Que nuestra marcha está funcionando Y si tienes algún problema De que tu marcha No esté trabajando Puedes pegarle O sea, pégale tantito Y te puede empezar a trabajar Es algo Es algo un poquito rápido Les voy a comentar algo Si ustedes están con sus clientes Algún día Si quieren llegar a notar A hacer esto En sus motos No lo hagan frente al cliente Dicen por ahí Los de mi escuela Si no hagan las cosas No les pegues a las cosas En frente del cliente Todo menos En frente de los clientes Esto lo puedes hacer así Trabajas Esto es chingón Pero el cliente Al ver el chispazo Va a decir No, este güey Ya hizo corto No, no lo sabe Ustedes hagan un botón Un botón de uso rudo No sé cómo lo puedan conseguir En las refaccionarias En este caso Pues sería Por ejemplo Un botón de estos Grueso De alto Este Para alto Alto voltaje ¿Te cuestan? No recuerdo cuánto cuestan Yo compré la otra vez uno Es más, no me acuerdo Ni cómo lo pedí Nada más le dije Demo uno de esos Y son más gruesos Y tienen unos pines Que son estos Más, más gruesos Metal es un cable grueso Con unas pinzas caimán Y simplemente Alimenten aquí Conecten Una punta aquí De su botón Y la otra punta positiva Hacia la batería Simplemente La apachurran Y te debe De empezar a girar la marcha Esto es Esto es pues Nada más Para darle un poquito De A tu taller Darle un poquito De presentación Que diga Ay wey Se huesta con botón Porque si haces esto El cliente va a pensar Que es un chispazo Y no es un chispazo Señores En el interior Contamos con elementos Y si tú quieres ver Qué está aquí adentro Y cómo lo vamos a arreglar Y cuáles son las fallas De tu marcha Pues Vamos a desarmarlo Por completo Todo Vamos a ver Qué es lo que tiene Adentro esta madre Carbones Cobre Imanes No sé No sé Vamos a abrirlo Y vamos a checar los detalles Pero eso ya será en otro video Así que bueno Este video se trató De que cómo vas a checar Tu marcha Ya vimos qué funciona Pues vamos a abrirla Y la vamos a armar Todo completamente Pues para Saber si funciona Y a ver qué nos encontramos Hasta luego Suscríbete a mi canal Si eres la primera vez Que ves esto Tenemos teorías Y tenemos Tenemos teoría Y tenemos práctica Todo Hablando de un sistema De la motocicleta Todos los sistemas Vamos a poder abarcar Hasta luego